Bueno mi gente, bienvenido por ahí con una... Hoy me encuentro aquí en el Baje por Madrejo de Porozal y vamos a estar comiendo en Mamitas Place Vamos a probar su comida, vamos para allá Aquí Tamita, tengo una piña colada La mía, en cualquier lugar donde me pare, seguro que sí Hola, hola Tamita, ¿cómo estás? Oye María, me enamora Y con esta calor Yo tengo que probar esa piña colada, a ver Yo no soy fan de las piña coladas, pero vamos a ver Está buena, está buena, está chévere Rica Me la bebe Hay piña para ti también, hay piña colada para ti también Y tenemos una empanadilla, bueno pastelillo Esto es pastelillo, no empanadilla Pastelillo Que empiece el debate De carne Sí, vamos a probarla Vamos aquí Vamos a probarla Pastelillo Vamos a abrirlo Sí, sí Ah, está caliente No sé Vamos allá Rico Y si le metemos piña, ¿qué tú creas? Vamos a meterle piña Pica, pica mucho este Yo personalmente no como pique Vamos a intentar Prueba, prueba 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 Es cuestión Por eso está Ay, cuánto Mira, esto está en esta gota y está el pique también Y eso acá Pero yo no puedo comer pica Y no me gusta porque me invita a mí Teneron dos gotitas Pero a la gente que le gusta Saludos No sé este, mira, que es verde A ver, estoy suavecito Como a ti te gusta, empieza a probar cuál es el más fuerte Vamos a probar todos los piques Yo honestamente Sí, a mí me encanta el pique Me fastidia el estómago Vamos a probar este Pique de Jalapeño Chile Jalapeño Espérate, se fue mucho ahí El más suavecito Que el anterior Este otro 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 Este no pica casi Estoy probando todos los piques A ver No quiere, se resiste Ahí, ahí, ahí Este otro Este pica más que el otro verde Vamos a ponerlo de menor a mayor Este de aquí Este de aquí Otro pique Pique Goya Vamos a ver este Echar un poquito Ahí va Este va aquí Este de aquí Quedan dos piques por probar Este yo creo que sí va a picar Este sí Este es habanero Ya probamos habanero en En taco shop Vamos a ver habanero ahí Con ghost pepper A ver Un poquito ahí Este es que la habanero no pico tanto Como yo pensaba Puedanlo acá Este sigue siendo el más picante Esta otra Y Nos toca Hecho acá Casero Vamos a probar este A limpiar un poco Para ver con la viña colada Esta manita Este Está potente Vamos Un poquito aquí A un poquito Ahí va Ahí va Ó Ó Y nada on Dej Ó Ó Ó Ó bueno echarle lo que queda ahí muy buenos los piques así que me pueden señalar el orden de como quedó aquí es el orden del pique del más suave al más que pica pero están súper buenos todos así que pasamos la prueba del pique aquí tenemos un pincho de pollo mira mira que delicia guay papa ahora es que vamos allá hasta me está metiéndole aquí vamos a comernos una salsa y papa vamos a bañarla de manera que el chup y pique y nos la comemos si si un chup y pique un chup y pique un chup y pique y pique ¿Dónde está? muy buena la comida el servicio la experiencia y las conversaciones que tuvimos en mamitas place este es un negocio que está comenzando con mucho amor el negocio queda cerca de la escuela segunda unidad julián marrero en el barrio palmarejo de corozal en la cajita de la descripción del vídeo les dejo el link de google maps para que sepan llegar allí los tratarán con mucho cariño nada nos vemos un próximo vídeo bye y